¡Niñera miserable! ¡El pueblo tiene hambre! Esta es la población de los mil, desde las 8 de la mañana, en la calle, haciendo conciencia por el hambre, haciéndose conciencia por la falta de alimentos, de insumos básicos, porque con una caja de mierda de mercadería nos vamos a comer todos los días, aguante la hormiga, activa y combativa. En la primera línea de la pobreza dándole pelea al Estado y al sistema. ¡No te tenemos miedo! ¡Va con guatón conchetumare! Estás acostumbrado a disparar por la espalda nomás, guatón culeado. ¡Vamos, queridos! ¡Vamos, queridos! ¡Vamos, queridos! ¡Vamos, queridos!